Y así me he decidido a caminar Pasito a paso y sin descansar Que la mañana venga y revelar La luz del sol nos iluminará La lluvia fresca bañará Nuestros cuerpos desnudos frente al temporal Los días de tormenta acabaron ya Y la mañana clara nos encontrará Dormidos y abrazados en una unidad Y casi sin pensar escribo ya Dejo que fluya la magia y ya está No tengo trucos, sale como quiere y nada más Palabras son palabras, nada más Caciones que me hacen recordar Y los años pasan sin avisar Un horizonte que puedo avistar Camino en línea recta hacia el lugar Que tiene reservado Vamos a jugar A que nunca llegamos y alcanzar La luna con los dedos y gritar Tan alto como puedo y expulsar Toda la rabia al viento y aliviar El mal que habita dentro Ven acá Y bailemos muy lento y sin tocar El suelo y elevarnos volarás Por encima de todo y clamarás Una oración al cielo esperarás Porque ya estoy llegando me verás Levantando mi mano y saludar Y corriendo a tu encuentro y no soltar Tu cuerpo es mi cuerpo y nunca más Podrán ya separarnos No, 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 no No, 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 no